El asesinato o definitivamente el quitar de uno de los líderes más importantes en el momento en cuestiones de los cárteles. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Moni Vidente Predicciones. Aquí siempre encontrarás pronósticos, predicciones y más información que involucre a nuestra divina favorita. Así que sin más, comenzamos con el video. Moni Vidente anunció la caída de un líder del narcotráfico en México. ¿Era Ovidio? La mujer de origen cubano anunció la caída de un importante capo mexicano en agosto. Desde entonces, Moni aseguró que se venía una fuerte ola de violencia. Este jueves se confirmó la detención de Ovidio Guzmán, conocido como El Ratón, quien es hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, quien fuera uno de los líderes más importantes del narcotráfico no solo de México, sino a nivel mundial. Cabe señalar que esta sería la segunda captura de Ovidio, pues la primera ocurrió en el famoso Jueves Negro o Culiacanazo. Sin embargo, aquella ocasión autoridades mexicanas lo dejaron en libertad, pero es al principio de este año que fue diferente. Y así lo predijo Moni Vidente en agosto del año pasado. Fue en el programa Las Predicciones de Moni, el cual se transmite en redes sociales, que la mujer de origen cubano habló sobre la pronta caída de uno de los líderes del narcotráfico más importantes de nuestro país. En la emisión transmitida, Moni sacó la carta del ahorcado, y fue ahí cuando la pitoniza comenzó a hablar de la inseguridad de nuestro país. Sin embargo, sorprendió a todos al hablar de la caída de un importante capo. Aunque no mencionó el nombre de Ovidio, Moni anunció que con la caída del capo vendría mucha más violencia en nuestro país, además del reacomodo dentro de los carteles. Viene la muerte, el asesinato o definitivamente la caída de uno de los líderes más importantes en el momento en cuestiones de los carteles que están manejando toda la droga en México. Así que se avecina más violencia, reacomodo completamente de los líderes en cuestiones de carteles. Así dijo Moni Vidente. Y es que cabe mencionar que antes del 2019, poco se sabía de Ovidio Guzmán el Ratón. Sin embargo, al ser detenido por las autoridades de Culiacán, se convirtió en un caos lleno de violencia, por lo que se presumió que el hijo del chapo siempre manejó un bajo perfil, pero es una de las piezas más importantes de aquella organización delictiva. Coincidencia o no, este jueves 5 de enero se repitió la historia de aquel llamado Jueves Negro, en donde por segunda ocasión, gente de Ovidio Guzmán incendiaron la ciudad de Culiacán para evitar la detención del hijo del chapo. Y es que esta mañana en redes sociales y noticiarios circularon las imágenes de Culiacán con autos prendidos en llamas, calles cerradas y bloqueos. En los videos se podían escuchar cientos de detonaciones, por lo que autoridades de esta ciudad pidieron a los pobladores permanecer en sus casas. En tu canal favorito Moni Vidente Predicciones, siempre estamos al pendiente de lo que quieres, así que déjanos en los comentarios que otros temas te gustaría conocer al respecto de nuestra vidente favorita. Si quieres más contenido, suscríbete y dale click a la campanita de notificación y ayúdanos dándole like y compartiendo este video. En el equipo de Moni Vidente Predicciones, esperamos que tengas un día muy bendecido. Yo te veo en el próximo video. Hasta pronto.